Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal Muchísimas gracias por darle play a este video El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje Completo desde ojos y rostro Y la verdad me encantó muchísimo el resultado Este maquillaje fue inspirado en una chica que hace unos maquillajes increíbles La verdad me encanta su trabajo Y ella es Jocelyn Manso Que en la cajita de información te voy a dejar su Instagram Para que vayas a ver sus trabajos que están súper bonitos Tal vez no sea exactamente el mismo maquillaje Pero más que nada fue una inspiración Así que espero que a todos ustedes les guste Y pues bueno, antes de comenzar con este video Si todavía no se suscriben a este canal Las invito a que se suscriban Para que sean parte de esta pequeña comunidad Y que también encienda la campanita de notificaciones Para que no se pierda ninguno de los próximos videos Y pues bueno mis hermosas Ahora si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo Las invito a que se queden ahí y sigan viendo Ok mis chicas, vamos a comenzar por aplicar un corrector Yo tengo este corrector que es de la marca de Anastasia Ya no lo tienen a la venta Pero pueden ustedes conseguirse un corrector que esté algo cremosito Y de buena cobertura Esto te ayuda a cubrir perfectamente las venitas que tenemos en el párpado móvil Y también si el corrector es cremosito Nos ayuda muy bien con la pigmentación Si lo quieren utilizar como una prebase de sombras Ahora como pueden ver lo estoy llevando todo el párpado móvil Y con este mismo corrector voy a limpiar la forma de mi ceja Para ya al final hacerla Entonces me voy a asegurar muy bien de aplicar el corrector Y también difuminarlo súper súper bien Ahora voy a sacar el corrector sobre el recto aquí de la nariz No tan abajo, solamente como que en esta parte Para que al momento de que apliquemos nuestra base de maquillaje Ya tengamos maquillaje ahí Y no vayamos a manchar después como que el terminado del maquillaje de ojos Así que hay que asegurarnos de difuminar muy bien el corrector en esta área Ok, para este maquillaje estuve utilizando tres paletas Y la primera es esta de la marca Prolux Que recientemente la han sacado ya al mercado Es una paleta muy bonita Y el primer tono que voy a estar tomando de esta paleta va a ser este color Voy a estar utilizando esta brochita de punta de lápiz Pero es para difuminar Es un poco esponjadita y es de la marca de Morphe Es la M506 Voy a empezar por aplicar este color sobre toda la cuenca de nuestro ojo La vamos a dejar muy muy bien marcadita Porque este va a ser el color como el más principal Y al mismo tiempo este color nos va a estar dando la profundidad Así que esta sombra la voy a estar llevando sobre toda la cuenca de nuestro ojo Y al mismo tiempo como voy a ir encerrando para darle forma Que hay que depositarlo Y al mismo tiempo como que lo vamos a ir difuminando suavemente En movimientos circulares de esta manera Así como lo están viendo Como pueden ver encerré toda la cuenca de nuestro ojo Pero dejé el punto de lagrimal así descubierto Porque vamos a estar poniendo una sombra clarita Entonces para no estarle batallando al quitar este color Hay que prevenir de no bajarlo tanto De la misma paleta de Prolux me voy a pasar ahora con este colorcito Y con esta brochita que es de la marca de Sigma Es la E35 que es más grandecita y mucho más esponjadita Voy a empezar a difuminar la orillita de ese color Pero lo estoy haciendo muy suavemente No estoy marcando tanto la brocha sobre mi piel Solamente como que por encimita en cuanto toca la piel estoy difuminando Y de esta manera lo hago para que no me vaya a estar llevando el color Que ya dejamos en la cuenca Así que suavemente hay que ir difuminando Voy a tomar un poquito más de color Quito exceso porque estas sombras si son un poquito polvosas Así que hay que retirar el exceso Y volvemos a difuminar muy suavemente Ahora sí en este paso voy a pasar con la segunda paleta Y la que voy a estar utilizando es esta De la marca de Juvia's Place Que de hecho esta es una de mis favoritas Y me voy a pasar con este tono naranjita Con la misma brocha que estuve difuminando el segundo color Tomo ese Lo único que voy a hacer es darle unas pasaditas sobre la cuenca Como pueden ver las sombras son muy pigmentadas Entonces no hay que marcar tanto la brocha sobre la piel Solamente como que por encimita hay que irlo difuminando Ya una vez que difuminamos la parte de arriba Nos pasamos con el siguiente color Y de la misma paleta de Juvia's Place Voy a estar tomando este tono burgundy Aquí en este paso quise dar un poquito más de profundidad Por eso estoy acudiendo a este color Que es parecido al que pusimos Pero esta sombra tiene mucho más pigmentación Entonces suavemente voy a ir depositándola De igual manera que la primer sombra Y empiezo a difuminarla nuevamente En movimientos circulares Y vean como va agarrando más pigmentación O sea si yo empiezo a marcar la brocha Más pegadito sobre la piel Se va a pigmentar mucho más fuerte Así que solamente lo estoy haciendo como que en el aire Para que no quede muy muy marcado Y vean que bonitos están adhiriendo las sombras Todo cuidadosamente Un difuminado muy suave Chicas cuando estaba haciendo este ojo Se me ocurrió durante el proceso Meterle otro color sobre la parte de la cuenca Y me fui por el tono cafecito Que viene en la misma paleta de Juvia's Place Y esa sombra la estuve tomando con esta brochita Que es de la marca de Dejeme ver De Profusion Y es la ES2 Y lo que hice fue Marcarla más abajito De la cuenca de nuestro ojo Y la verdad que si me gustó Como se ve el resultado Se ve un poquito más diferente Así que suavemente voy a ir aplicando Este colorcito Y al mismo tiempo Voy lo difuminando Y ahí está Como pueden ver Se ve un poquito más marcado Y se ve muy muy bonito Toda la transición de colores Ahora voy a pasar con el mismo corrector Y con la misma brochita Y lo único que voy a hacer Es llenar mi broche De los dos lados No vamos a hacer ningún corte Lo único que vamos a hacer Es darle una pasadita Como que en el párpado móvil Para limpiar Como pueden ver Solamente lo estoy enfocando Más como que en el centro Del párpado móvil Y hacia el punto del lagrimal Voy a regresar con la misma brochita Que tomé el primer color Y lo que voy a hacer Es darle unas pasaditas Nuevamente sobre la cuenca Porque como les dije No quiero que este corrector Me haga un corte Así que voy a empezar A borrar esa línea Del corrector Y ahora Les había mencionado Que estaba utilizando Tres paletas Y la tercera Es esta de la marca De Tarte Es una paleta Súper bonita Es una de mis paletas Favoritas Ya que son puros tonos Neutrales Y este negro Y este negro Está súper súper pigmentado Muy muy padre Pero por ahorita El primer color Que voy a estar tomando Va a ser este Así que ese colorcito Lo voy a estar tomando Con esta brochita Que es de la marca Déjenme ver Se le borró la marca Por completo Bueno Les debo la marca Pero es una brochita Planita Vean Es súper súper planita Entonces Lo que voy a hacer Es aplicar este color Del punto del lagrimal Y lo voy a ir metiendo Hacia el párpado móvil Y lo voy a estar dejando Como unos tres cuartos De lo que es el párpado móvil Y ahora De la paleta De Lluvia's Place Voy a estar tomando El tono naranjita Con esta brochita Planita también Y lo que voy a hacer Es llevarlo En todo el centro Del párpado móvil Lo voy a estar aplicando Así como que A toquecitos Ok Ya una vez Que la deposité En todo el párpado móvil Les voy a dejar Un efecto Más o menos así Pero voy a regresar Con la brochita Que estuve tomando El primer color Y con la paleta De la de Tarte Voy a tomar La sombra negra Pero lo único Que voy a hacer Es darle unos toquecitos Como en la pura puntita No va a ser mucho negro Solamente unos cuantos toquecitos Y voy a aplicarla En la orilla Del párpado móvil Solamente como que Para dar un poquito De profundidad En esta área Y como pueden ver O sea no nos deja Muy negro Porque solamente Tomamos muy poquita cantidad Ahora para que también No quede una línea Entre el tono naranja Y el tono más claro Voy a regresar Con la brocha Que tomé El tono más claro Y voy a darle Unos toquecitos Así como que Para adentro Para borrar esa línea Ahora voy a estar Utilizando estos Chunky glitter De la marca De K. Ferbaltierra Y me voy a ir Por el tono azul Y para pegar Estos chunky glitter Ya que estos No vienen con pegamento Voy a estar utilizando Este que es De la marca De NYX Y con una brochita De punta fina Voy a tomar Primero Lo que es El pegamento Y voy a estar Haciendo el cuerpo De un delineado Poco a poquito Y una vez que hicimos Nuestro delineado En glitter Ahora voy a pasar Con este delineador Líquido De la marca De Dabam Es súper negro Y mate Me encanta Es uno de mis favoritos Y lo que voy a estar Haciendo Es hacer Una línea Encima De ese delineado Negro Así que aquí Y nos Muy despacito Para que no Se vayan a pasar Porque una vez Que lo hagan mal Pues ya manchamos Todo nuestro trabajo Y vean Así es como nos va a quedar La verdad Se ve súper padre Ahora Yo lo que hice Fue tomar El mismo delineador Antes de que se me vaya Olvida Porque ya se me andaba pasando Pero hice uno Súper súper delgadito Sobre las pestañas Superiores Me fui por Toda la línea De la pestaña Superior Muy muy finita Para cuando aplique Pestañas postizas Se pierdan Con mis pestañas Naturales Ahora voy a pasar A hacer mis cejas Y voy a estar Utilizando Esta paletita De la marca De BH Cosmetics Que me encanta Muchísimo Trae diferentes tonalidades Para que te puedas Hacer Tus cejas De diferentes colores Y aquí en la parte De abajo Trae puras ceras Así que voy a estar Tomando la cera Negra Con este color Y voy a estar Usando esta brochita Que es de la marca De Makeup Gear Para estar haciendo Mis cejas Voy a empezar Por cepillarlas Y llevarlas Hacia la parte De arriba Ya de aquí Voy a empezar Con la parte Baja De mis cejas Para ver un video Más detallado De cómo hago Mis cejas Paso a paso Les voy a dejar El link directo En la cajita De información Ok Ya aquí ya hice Mis cejas Ahora voy a pasar Con las pestañas Antes de aplicar Mis pestañas Voy a estar tomando Esta máscara De pestañas De la marca De Too Faced Y voy a estar Preparando Mis pestañas Nuevamente Siento que mencioné Mucho la palabra Pestañas 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 Pero Las voy a estar Preparando Para después Poner mis pestañas Postizas Esto me ayuda A que tengan Un poco más De sostén Y las pestañas Que voy a estar Utilizando Son de mi línea Estas que son En el estilo Dream Así que voy a empezar Ahora sí A ponerlas El pegamento Que estoy utilizando En esta ocasión Es el pegamento De House of Lashes Que es súper Súper bueno Aquí lo tengo Es este Y la verdad Me encanta También es uno De mis favoritos Pero el que más Más utilizo Y el que no Me puede fallar Es el de la marca De Duo El transparente Bueno ya para este paso Voy a pasar con la paleta De Prolux Y me voy a ir Por el tono Azul Este tono azul Lo voy a estar tomando Con esta brochita De la marca De Luxie Y esta la voy a estar Llevando En mis pestañas Inferiores Que quede Bien difuminado Esta sombra azul También Para que no nomás Se vea Una línea Ahí marcada Entonces hay que Tratar de difuminarlo Muy bien Voy a regresar Con la brocha Pequeña Que tomamos El primer color Y voy a estar Difuminando solamente La orillita Para conectar Estos dos colores Mi chica Ya regresando A nuestro rostro Voy a estar Utilizando Este serum Que es de la marca De Wet's and Wild Es súper bueno Este serum Me está poniendo Unas cuantas gotitas En mi rostro En la parte de arriba No puse Porque ya traía Base de maquillaje Solamente de aquí Hacia arriba Es súper súper bueno Este serum Te deja la piel Súper bonita La verdad que me encanta Ya se los había mencionado Anteriormente También en uno De mis videos Y ahora de base de maquillaje Voy a estar utilizando Una de mis favoritas Que es esta De la marca De LA Colors Y aplicaré Unas cantidades Medias No tantas Porque tiene Muy buena Corretura Esta base de maquillaje Y la voy a estar Difuminando Con esta esponjita De la marca De Real Techniques Así que a toquecitos Vamos a ir difuminando La base de maquillaje El tono que yo utilizo En esta base de maquillaje Es el Light Beige Así que solamente Para que ustedes Lo tengan de referencia Así que por esa razón Les dije Que difuminaran Muy bien el corrector Hasta esta parte De la nariz Para que sea más fácil Cuando apliquen Su base de maquillaje Ahora chicas Voy a tomar Este corrector Que es de la marca Covergirl Y este es el Warm Nude Es un colorcito Casi duraznito Y este me ayuda Muy bien Para cancelar Como que La parte de la ojera Ya sé que tengo Sombra Pero lo que me ayuda Es como que A balancear Más bien Este tono Y ya nomás Me aseguro Como que A difuminarlo Muy bien Y ya después Encima Pongo otro corrector Ahora ya que difuminé Ese corrector De Covergirl Voy a pasar Con un corrector Para iluminar Entonces voy a estar Utilizando este Que es de la marca De L'Oreal Y este es en el Número 330 Es más clarito Son como dos tonos Más claro Que la base De maquillaje Así que solamente Tomaré Muy pequeña cantidad También en el Recto de la nariz Lo voy a estar Llevando un poquito En el arco De cupido Y a un lado De mis labios Y voy a estarlo Difuminando Con esta brochita Que es de Morphe Que me encanta Para difuminar Los correctores Así que toquecitos Empiezo a difuminarlo Este corrector De la marca De L'Oreal También es Súper bueno Tiene una cobertura Increíble Y aparte De que son Muy económicos También se los Recomiendo mucho Aquí chicas Si hay que asegurarnos De difuminar Muy bien El corrector Claro Para que no nos quede Unas líneas Marcadas O se nos vean Nomás unos puntos Blancos Así que solamente Difuminen Muy muy bien Ya que lo difumine Yo con la brocha Lo que voy a hacer Es regresar Con la esponjita Y voy a darle Unos toquecitos En la parte Donde apliqué Este corrector Y así ya agarra Un balance Con el color Que ya trae La esponjita De la base De maquillaje Y ya no se ve Como que muy blanco Voy a darle Un poquito De perfilación Y contorno Al rostro Voy a estar utilizando Esta base mineral En barra De la marca De NYX Y el tono Que es Es el tono 09 Así que con Esta base De maquillaje Voy a darle Un poquito De perfilación A mi rostro Y también A la nariz De una vez A la papadita Y así a toquecitos Empiezo a difuminar Este corrector Con esta brochita Que es de Morphe Que de hecho Es para las bases De maquillaje Pero también Me gusta utilizarla Para dar estos Para barrer El contorno Y vean Se ve muy padre Ahora aquí En la parte De la papada Si aplican Su corrector Oscuro Hay que asegurarnos De difuminarlo Muy bien Para que no nos queden Líneas marcadas Porque hay veces Que no lo difuminamos Bien Y se notan Las líneas Bien marcadas Entonces hay que Dedicarle Un poquito de tiempo En estarlo difuminando Voy a tomar Otra brochita Un poco más delgadita Pero al mismo tiempo Es gordita Y esta es de la marca De Kaffer Baltierra Y voy a estar difuminando El contorno Que hicimos en la nariz Así que Suavemente Empezamos a difuminarlo Ahora para sellar Todo el rostro completo Voy a estar utilizando Este polvo Que es de la marca De Prolux Y este es un tono Translúcido O sea que no tiene color Y voy a empezar a sellar Debajo de los ojos Primero Porque aquí se marcan Un poquito más Las líneas Y ya de aquí Voy a empezar A difuminar Todo el polvito Sobre todo el rostro Lo único que no me gusta Es Ya se los había mencionado Antes Pero lo que no me gusta De este polvo Es que no trae Una basecita Como que para Que no se salga Todo Todo el polvo Porque cada vez Que meto la brocha Me hace Un cochinero Mis chicas Para sellar El contorno Que hicimos Voy a estar utilizando Este bronceador Que es de la marca De Colourpop Que de hecho salió En la colección Chola Collection Que tristemente Pues ya no está A la venta Pero es un color Muy muy bonito Y este es el que voy a estar usando Ay no se enfoca Pero este es el que voy a estar usando Para este maquillaje No voy a utilizar Este para mostrarles Como que otro producto Pero es que este bronceador Chicas Está súper bonito Vean que bonito El color Yo sé que lo dejé Marcadito Pero también quiero hacer Este contorno Un poco marcado Solamente me voy a asegurar De que esté muy bien Difuminado Tristemente Pues tuvieron que Cancelar Esta colección Pero si hubo personas Que se alcanzaron A comprarla Y la verdad Que si Fuiste tú Una de ellas Que tomó Esta colección Wow Que dichosa fuiste Porque la verdad Los productos Estaban súper buenos Asimismo Segue también El contorno De la nariz Ahora de rubor Voy a estar usando Este que es El Georgia de Benefe Es un rubor Súper súper bonito Si te encantan Los rubores Y más Los que tienen destellitos Este será Uno de tus favoritos La verdad Está muy muy bonito Vean Qué bonito El color Es súper suave Muy sutil Ahora chicas Voy a pasar a las cejas Y voy a estar utilizando Este producto Perdón De la marca De Benefe Aquí solamente Le vas dando vuelta Y va saliendo El producto Y lo que hace esto Es sellar Tus cejas Y la verdad Te las deja Súper súper padres Así que me voy a asegurar De sellar Mis cejas Y que queden Al mismo tiempo Bien planchaditas Ahora de labial Me voy a ir Por uno de mis favoritos Que es este De la marca De Milani Y es en el nombre Stunning La verdad Que está súper hermoso Este color Y siempre que me lo ven Puesto en mis fotos De mis videos Me preguntan Por este colorcito Yo sé que casi ya Nadie lo ha encontrado Así que espero Que no lo hayan sacado Porque la verdad Está precioso Bueno y para terminar Con este maquillaje Lo único que nos faltaría Es el iluminador Y voy a estar utilizando Este que es de la marca Estética Es en un tono dorado Que de hecho Está súper súper bonito Lo voy a estar tomando Con mi broche favorita Que es de la marca De Morphe Y lo voy a poner En los puntos altos De mi rostro Y vean Qué precioso iluminador Me encantan Chicas Estos iluminadores Son súper bonitos Y no son caros Y vean Se adhieren Súper bien A la piel Me encantan Son de los iluminadores Que no te dejan textura Entonces eso es increíble Y pues bueno Mis hermosas Ya veamos aquí El resultado final De este maquillaje Espero que les haya encantado Muchísimo Y se me preguntan Acerca de estos aretitos Vean qué hermosos están Son de la marca Eréndidas Gerol Que por aquí En la cajita de información Les voy a dejar su Instagram Por si alguna de ustedes Le interesa Y también recuerden Que en la cajita de información Van a ser todas mis redes sociales Para que vayan a seguirme Por Instagram Por Facebook Y así estar un poquito Más conectada Ya que por allá Subo varias cosas también Y pues bueno Mis hermosas Espero que les haya encantado Muchísimo este maquillaje Si llegan a recrearlo No olviden etiquetármelo En Instagram O en Facebook Donde ustedes quieran Etiquetármelo Pero me encantaría verlo Si es que ustedes Lo llegan a recrear Y también Antes de que se me vayan No olviden dejarme Sus huellitas de amor Esos deditos arriba Y también compartir Este video En sus redes sociales Ya saben que eso A mí me ayuda muchísimo Y les agradezco Bastante su apoyo Gracias por quedarse Hasta el final de este video No se olviden suscribirse Y nos vemos Para el próximo video Bye Mua